Potencias de I y su simplificación. Recordemos que por definición I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Si elevamos al cuadrado a ambos lados de esta igualdad vamos a tener que I al cuadrado es igual a menos 1. I al cubo por propiedad de potencia lo podemos escribir como I por I al cuadrado. Entonces esto sería igual a I por I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces I por menos 1 eso nos daría menos I. I al cubo es igual a menos I. Ahora tenemos I a la 4 lo podemos escribir como I al cuadrado por I al cuadrado. Y esto nos daría I al cuadrado es menos 1 por I al cuadrado que es menos 1. Y tenemos menos 1 por menos 1 es igual a 1. Y de aquí en adelante cualquier potencia de I la podemos simplificar a I, a menos 1, a menos I o a 1. Potencias de I y su simplificación. En este caso necesitamos simplificar I a la 77. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el exponente que en este caso es 77 y siempre dividimos entre 4. Entonces como tengo una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. ¿Cuántas veces está 4 en 7? Una vez. 1 por 4, 4 a 7, 3 bajo el 7. ¿Cuántas veces está 4 en 37? 9 veces porque 9 por 4, 36 a 37, 1. Cuando hago este proceso me quedo con el residuo. En este caso el residuo es 1. Y ese residuo pasa a ser el nuevo exponente. Es decir que I a la 77 lo puedo simplificar como I a la 1. E I a la 1 recordemos que es igual a I. Por lo tanto I a la 77 es igual a I. Y hemos simplificado una potencia de I. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 542. Tomamos el exponente que en este caso es 542. Siempre dividimos entre 4. Como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. 4 en 5 una vez. 1 por 4, 4 a 5, 1 bajo el 4. 4 en 14, 3 veces. 3 por 4, 2 y a 14, 2 bajo el 2. ¿Cuántas veces 4 en 22? 5 porque 5 por 4, 20 a 22, 2. Cuando realizamos este proceso nos quedamos con el residuo. ¿Qué pasa a ser el nuevo exponente? Por lo tanto I a la 542 es igual a I a la 2. E I a la 2 es igual a menos 1. Por lo tanto I a la 542 es igual a menos 1. Y hemos simplificado una potencia de I. Potencias de I y su simplificación. En este caso tenemos I a la 3755. ¿Cómo simplificamos? Tomamos el exponente que es 3755. Siempre divido entre 4. Como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. No alcanza. Entonces separo 2. ¿Cuántas veces 4 en 37? 9 veces porque 9 por 4, 36 a 37, 1 bajo el 5. ¿Cuántas veces 4 en 15? 3 veces. 3 por 4, 12 a 15, 3 bajo el 5. ¿Cuántas veces 4 en 35, 8? Porque 8 por 4, 32 a 35, 3. Cuando hago este proceso me quedo con el residuo. El residuo pasa a ser el nuevo exponente. Por lo tanto I a la 3755 es igual a I a la 3. E I a la 3 es igual a menos I. Es decir que I a la 3755 es igual a menos I. Y hemos simplificado una potencia de I. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 9476. Para simplificar tomamos el exponente que es 9476. Y siempre dividimos el exponente entre 4. Como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. 4 en 9 está 2 veces. 2 por 4, 8 a 9, 1. Bajo el 4. 4 en 14 está 3 veces. 3 por 4, 12 a 14, 2. Bajo el 7. 4 en 27 está 6 veces. 6 por 4, 24 a 27, 3. Bajo el 6. 4 en 36 está 9 veces. 9 por 4, 36. A 36, 0. Ojo. Nos quedamos con el residuo. En este caso, el residuo es 0. Siempre que el exponente lo dividamos entre 4 y el residuo sea 0. Es decir, la división es exacta. Entonces, la potencia de I se simplifica a 1. Dado que el exponente es múltiplo de 4. Por lo tanto, I elevado a la 9476 es igual a 1. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 98. Tomamos el exponente, que en este caso es 98. Siempre dividimos entre 4. Entonces, como hay una cifra en el divisor, separa una en el dividendo. ¿Cuántas veces está 4 en 9? Está 2 veces. Porque 2 por 4, 8 a 9, 1. Bajo el 8. ¿Cuántas veces está 4 en 18? Estaría 4 veces. Porque 4 por 4, 16. A 18, 2. Me quedo con el residuo. En este caso, el residuo de esta división es 2. El residuo es el nuevo exponente de I. Por lo tanto, I a la 98 es igual a I a la 2. Y recordemos que I a la 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, I a la 98 es igual a menos 1. Y hemos simplificado una potencia de I. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 761. Tomamos el exponente, que en este caso es 761. Y siempre dividimos entre 4. Como hay una cifra en el divisor, separa una en el dividendo. 4 en 7 está una vez. 1 por 4. 4 a 7, 3. Bajo el 6. 4 en 36 está 9 veces. 9 por 4, 36. A 36, 0. Bajo el 1. No cabe 0 al cociente. Eso quiere decir que el residuo es 1. Como el residuo es 1, este 1 pasa a ser el nuevo exponente. ¿Eso qué quiere decir? Que I elevado a la 761 es igual a I elevado a la 1. E I elevado a la 1 es igual a I. Es decir que la simplificación queda. I elevado a la 761 es igual a I. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 4,375. Tomo el exponente. 4,375. Y divido siempre entre 4. Como hay una cifra en el divisor, separa una en el dividendo. 4 en 4 está una vez. 1 por 4, 4. A 4, 0. Bajo el 3. No cabe. 0 al cociente. Bajo el 7. 4 en 37 está 9 veces. 9 por 4, 36. A 37, 1. Bajo el 5. 4 en 15 está 3 veces. 3 por 4, 12. A 15, 3. Me quedo con el residuo. En este caso el residuo es 3. El residuo pasa a ser el nuevo exponente de I. Por lo tanto esto sería igual a I a la 3. E I a la 3 es igual a menos I. Eso quiere decir que la simplificación nos queda. I elevado a la 4,375 es igual a menos I. Y hemos simplificado una potencia de I. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 8564. Tomamos siempre el exponente. En este caso 8564. Y siempre dividimos entre 4. Como hay una cifra en el divisor. Separo una en el dividendo. 4 en 8 está 2 veces. Porque 2 por 4, 8. A 8, 0. Bajo el 5. 4 en 5 está una vez. Porque 1 por 4, 4. A 5, 1. Bajo el 6. 4 en 16 está 4 veces. Porque 4 por 4, 16. A 16, 0. Bajo el 4. 4 en 4 está una vez. Porque 1 por 4, 4. A 4, 0. Me quedo con el residuo. En este caso el residuo es 0. Siempre que tomemos el exponente. Lo dividamos entre 4. Y el residuo sea 0. La potencia de I se simplifica a 1. ¿Por qué? Porque el exponente es múltiplo de 4. Eso quiere decir que I elevado a la 8564. Es igual a 1. Potencias de I y su simplificación. Tenemos I elevado a la 12,738. Siempre que vamos a simplificar potencias de I. Y tomamos el exponente que es 12,738. Y divido siempre entre 4. Como hay una cifra en el divisor. Separo una en el dividendo. No cabe. Entonces separo 2. En este caso 4 en 12 está 3 veces. Porque 3 por 4, 12. A 12, 0. Bajo el 7. 4 en 7 está una vez. Porque 1 por 4, 4. A 7, 3. Bajo el 3. 4 en 33 está 8 veces. Porque 8 por 4, 32. A 33, 1. Bajo el 8. 4 en 18 está 4 veces. ¿Por qué? 4 por 4, 16. A 18, 2. Cuando termino la división me quedo con el residuo. En este caso el residuo es 2. El residuo pasa a ser el nuevo exponente de I. Por lo tanto esto es igual a I elevado a la 2. Y recordemos que I elevado a la 2 es igual a menos 1. Por lo tanto la simplificación queda. I elevado a la 12,738 es igual a menos 1. Y hemos simplificado una potencia de I. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que si les gustan nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.